Aplausos Aplausos Y sin pensar Que en la muralla Alguien le dice al pasar Ay, niña mía, caracola Cuerpo de ná, carnardo y coral La de la pata de cola Que adonde pisa brota la sal No te fíes de los hombres Que de lejos trae el mar Que iguales son que la ola Y nadie sabe mi caracola Si algún día volverás Aplausos Loco porca Y un extranjero De puerta en puerta Llamando va Que en la bahía tiene un velero Y a su chiquilla viene a buscar Y lo llevan ante un colmao Y allí encuentra una mujer Que los labios tiene pintados Y no hace más que beber Y al ver que la rubia frente La besa un hombre de mal Y un dolor Muy grande siente Escuchando este cantar Ay, niña mía, caracola Cuerpo de ná, carnardo y coral La de la pata de cola La de la pata de cola La de la pata de cola La de la pata de cola